Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. En este video, hablaremos sobre la transmisión de la Ford Econ O-Line. La Ford Econ O-Line viene equipada con una transmisión automática de 4 velocidades. Esta transmisión ha sido diseñada para brindar una conducción suave y confiable, adecuada para aplicaciones comerciales. La transmisión de la Ford Econ O-Line se caracteriza por su capacidad para manejar cargas pesadas y realizar cambios suaves entre las diferentes marchas. Esto es especialmente importante para aquellos que utilizan la Econ O-Line para el transporte de carga o como vehículo de trabajo. Es importante mencionar que, en versiones más recientes de la Ford Econ O-Line, se introdujeron transmisiones automáticas de 6 velocidades. Estas transmisiones de mayor número de velocidades están diseñadas para mejorar aún más la eficiencia de combustible y el rendimiento en carretera. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más videos sobre automóviles. Hasta la próxima. ¡Gracias!